Porque seguimos aquí entregándote éxito tras éxito Para ti con todo el corazón suena así Te juro que te siento pequeña y delincada Y es un dulce y arcoíntico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo has entrelazados en un boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comámonos a besos, ven devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame Amémonos despacio y luego quédate Porque se reúnen dos grandes voces de la movida tropical Como una de cura cautín Cántalo, cántalo bonito angelino Como dice, así Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son nuestras caricias el perfecto idioma con que tú me hablas Que mejor que ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comámonos a besos, ven devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Porque son los seis tanes Junto a Brujos de Chile Así, así, así Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Comámonos a besos, ven devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Y bésame, y bésame Comámonos a besos, ven devórame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Con todo el ritmo, con todo el ritmo y el sabor De la movida tropical ranchera Son grandes éxitos Peregrinos del amor Junto a Brujos de Chile Así, así, así Así, así Así, así